Vamos a gozarnos esta noche, dice su palabra que él habita en medio de la alabanza, ¿cuántos se vienen a gozar? Porque la sangre de Cristo, que se escuche fuerte porque es para el Rey de Reyes, la sangre de Cristo, vamos a gozarnos con la dulce presencia Y a su nombre Y la dulce presencia de Dios está en ese lugar, el Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar Y la dulce presencia de Dios está en ese lugar, el Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Y levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como rayos cayendo sobre mí Como rayos cayendo sobre mí Que quema, que quema, quema 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 ¿Y quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Cándese a la fuerte! ¡Dónde es para el Rey de Reyes que se escuche! ¡Que retumbe toda ciudad victoria y grise! La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque el Señor ¡A ver que se escuche fuerte! La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque el Señor tiene poder Conozco un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Con Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Conozco un Cristo de poder que de la tumba se levantó Conozco un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Y quién es el que reina? ¿Y cuándo lo esperamos esta noche? Los escucha fuerte a todos, dice ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que reina? ¿Y quiénes lo esperamos? Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre